...la ropa, el último ensayo, se lo siento malísimo, no os rompéis porque vale la pena esperar. Bueno, silbidos, gritos de júbilo y demás alabanzas ante a todos los modelos que son guapísimos. Además, además, tenéis que estar perdidos porque ya sabéis que hay un equipo de salvamento, por si acaso hay... Aquí, atrás, aquí. Todos se encuentran Juan Flores 30, os presenta la colección Montoya y Invierno. Recordad, se encuentran Juan Flores 30, o sea, no vayan a confundir, Juan Flores 30. Tengo aquí una cosa para pegaros. ¡Gracias! 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 No hay cierta calidad en las que sobresalen las de Algodó Todas ellas se marcan de ustedes como... Pues tengo que recordar eso, que es San Juan Flores 83 Bancos Ya veréis, la canción que acompaña a este pase, me parece que es la de Miss Love O sea, la canción... Ay no, no sabe... Venga, madre, ya está, que vamos a ver más... Vos te dieron como el serragero... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡IABLAS! ¡Aplausos! 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 En esta forma, ¿sabes que les gusta el vídeo? ¿Por qué no se deja de escribir una terraza por Yalma? Una tienda en la que vuelves a... ¡Gracias! 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 La ropa la podéis encontrar en psicodélicos, calle Camusco Menea, en el cuarto. En el calejón de la calle Real, con la calle Galera. ¡Ah! Y fijaros bien en los zapatos. Son de huevos, aquí de moda. Zapato joven donde puedes encontrar el zapato que usas. ¡Gracias! ¡Gracias en cura no! ¡Gracias en cura no! ¡D Waiting! ¡B transitzi remote, Corey! ¡Gracias en cura! ¡D ¡Vas! ¡Va! ¡Noplate ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un desafío. Se hizo la prueba de mover. Me presenté y que no se diga me presenté. Pero claro, uno no está guapetón ni carastón, creñada. Y no salió crecido. No te crees. Ah, da igual. Va, después me llega y me dice, oye mira, va a presentar que estás guay y tal. Me presento, había allí varios días y dice, bueno, a mí ya no me dicen bien. Me dijeron, aquí estoy haciendo hormones y tal. Pero bueno. Claro, fumándose un toro, el tremendo canutí. Y digo, ah, el tío cierra las anglicías que pasó. No puede ser, no puede ser. Vuelve allí y el mismo enano bebiendo pino de misa con un desgraciado. Cierra, chegaba los ojos con agua bendita y dice, a ver, a ver. Vuelve allí y se encuentra el mismo enano. Y le dice, pero tú quién eres, alma de Dios. Yo soy la hostia. Vuelve allí y se encuentra el mismo enano. 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 ¡Gracias! 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 Cédito por Roma es Aqilo el número 353 53. ¿Ah? ¿Quién lo tiene? Es de la pista con moreta. Hemos visto ropa de vestir. ¡Gracias! 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 Lo habréis podido apreciar por los escaparates de las tiendas y por los anuncios de televisión que la Navidad se acerca peligrosamente. Estas son unas fechas llenas de amor, para compartir con la familia, hasta el centro comercial llena... ¡Gracias! 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 Y ahora sí vamos con el pase de sulfur posibles. ¡Gracias! 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 Bueno, en los fines estoy hablando su fin, pero antes de presentarnos a los maravillosos modelos del Instituto Femenino quiero llamar a Zuriña Gutiérrez. Que suba, por favor, Zuriña Gutiérrez. ¡Gracias! ¿Dónde está? No está. Me dicen que no está, Zuriña. Bueno, todos queríamos felicitarle el día de su 16 cumpleaños. De parte de su padre, de todos nosotros, feliz cumpleaños, Zuriña. Además, Pachá, te harán entrega de una pequeña sorpresita. Bueno, ahora va la presentación de mis queridísimos modelos. ¡Que la venga genial! Empezamos con... ¡Isabel! ¡Jobalomba! ¡Adela! ¡Florenticio! ¡Jobalomba! ¡Felén Patal! ¡Felén Patal! ¡Felén Peri! Kema Yvonne Cristina Marilu Mármara Ilia Marta I Hermes Susana María La Novia Rubén Donalera Roberto Camba José Blanco Roberto José Roberto Juan Nuestro guapísimo novio Benquita Ahora viene vestuario que viene todo junto Se llama Carolina Carolina Tabla Ike Pablo Y Raúl Y Raúl Ahora, otra vez, agradecemos a las tigas de maquillaje, por favor Loelia Cristina Y Raquel Estos guapísimas, por cierto Y un pequeño detalle Ahora, otra vez, al superpizza José Que le hemos dado un montón en la bala Pero que ha dejado muchísima paciencia con nosotros Muchas gracias José Aplausos 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 Y ahora, por supuesto Me dicen que también A Ignacio y a Rafa, por supuesto Un aplauso muy fuerte Aplausos 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 Y ahora Queremos agradecer de todo corazón A la peluquería Esquema Que, perdón Que nos ha hecho estos moños tan bonitos Moños y peinados preciosos El peinado de la novia es genial Por favor, la peluquera, está por ahí Aplausos Parece que no está Bueno, un fuerte aplauso de todos modos Aplausos Y ahora Por supuesto A los artífices De esta maravilla de desfile Que sin ellas hubiese sido Totalmente imposible Llegar a hacer Este desfile Ellas son Sandra Y Larissa Son Dos miedos de niñas Que nos han aguantado Durante días y días Los hábitos fenomenales Son geniales De verdad, muchas gracias Pues, también tenemos que agradecer Que se nos olvidaba A la discoteca Pachá Que nos ha dejado gustosamente El recinto para ensayar Y vamos a agradecer a esta Pues, claro Y tenemos que presentarnos Vosotros también Presento A mi compañera Guapísima María Blanco Marcia Y yo, pues, presento A mi guapísima A mi compañera Marcia Y ahora, a nuestro súper simpaticísimo, ¡Felipe! Ahí, ahí. ¡Felipe, muy bien! Bueno, os damos ahora sí las gracias a todos vosotros por haber estado esperando y ahora que os queréis ir ya, no va muy bien.